¿De qué hablas, habanera, cajita de la nostalgia, canción de sede? Habanera, los que un día te cantaron, los que fueron y volvieron, que trajeron aquí, que llevaron allá. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la habana? Habanera, la canción sencilla es buena, por lo que dice y lo que esconde, pero que esconde en la habanera. Historias negras, nació la canción de selva, de historias tristes, amarradas a su vera. Y un faro que en alta mar, iluminaba la pena, se cruzaba con los barcos, que acunaban la pobreza. ¿Dónde está el color, la calor, el olor, el charol, el vaivén de la habana? Habanera, ¿por qué no cuentas que naciste en tiempos de guerra? Habanera, ¿de qué no cuentas que naciste en tiempos de guerra? ¿Cómo te olvidaste de eso?